Para mí no hay falta contra Chunga porque él sale y se termina estrellando contra una muralla allí de jugadores. Se le va la amarilla de Ortega. Y se la sacó Marlon. Se la sacó Marlon, mirá. Y se la saca Torres rápido. La primera tarjeta que saca Marlon Torres en su carrera, muchachos. Tomen la estadística. Vamos a estar atentos a la repetición.